¿Cómo se encuentran? Yo soy Bled y así es, estamos de regreso con un nuevo video. En esta ocasión vamos a jugar algo llamado escape de la prisión o como yo le digo, la historia del Chapo. Donde básicamente como acabo de decir en el título, vamos a tener que liberarnos de los guardias, vamos a meter por los pasadillos, vamos a meternos por las tuberías, vamos a meternos por todos lados con tal de poder escapar. Así que empezamos, vamos a subir por nuestras literas y como puede ver el guardia está ahí observando. Bueno, vamos a ver aquí, vamos a tener que atravesar lo que vendría siendo la ventilación. Algo así se imagina que el Chapo se escapó y entonces había muchas cosas escondidas ahí donde se encontraba prisionada, de qué coincidencia que había un túnel, pero bueno, ya empezamos mal. Vamos a subir nuevamente por aquí, creo que si es que no me equivoco, bien, 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 casi, 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 bueno, atrasito, atrasito, bien, bien, ahí estamos. Ok, al parecer tenemos dos compañeros en la parte de enfrente que nos van a estar ayudando y espero que realmente nos ayuden. Vamos a presionar aquí y hola, ¿qué tal? Yo soy Chapito, ¿cómo te llamas tú? ¡No! Mi amigo se acaba de tirar ahí en los picos, o sea, espérate, apenas me estaba... Ok, ahí está, bien, bien, se volvió a tirar. Bueno, hay que avanzar nosotros, al parecer vamos a tener un amigo enfrente que nos va a estar ayudando y ok, ¿dónde estamos? Ok, ya salimos, pero ahí está el guardia, allá en la parte de arriba va a mí uno de mis compañeros y aquí va uno, vida. Ok, vida, ¿qué estás haciendo? Ok, se está yendo, se está yendo, se está yendo, se está yendo. ¿O no? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, sigue a vida, vida! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¡Vete, vete, vete para allá! No, 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 me está siguiendo, me está siguiendo. No, no, corre, 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 corre. Vamos a seguir a vida, vamos a seguir a vida. Corre, 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 corre. Ok, al parecer vamos a tener que subir por allá. No, me está siguiendo, ¿pero por qué? Ahorita estaba contigo él, acaba de pasar enfrente de contigo. ¿Qué onda? Y encima tú ya me respondes por la cola, o sea, te estás cagando. Vete al baño y déjame escapar a gusto, vamos. Solamente imagínense qué tipo de prisión tendría que ser esta para meter aquí a pura gente mala de alto rango y meter ahí un guardia pedorro gordo que ni siquiera te alcanza. O sea, es un juego, pero imagínate, lógicamente yo creo que sí ha de haber lugares así y... O no, está cerrado. ¿Por qué está cerrado? No puedo presionar. No, no puede ser. No, no me digas que tengo que volver a bajar a presionarlo. No, no puede ser. Bueno, ya presionamos el botón y regresamos y ahora sí nos vamos a meter por la ventilación para seguir escapándonos. Ok, llegamos a la parte que es los baños. Creo que sí. Ah, por eso no podía entrar el guardia porque estaba cerrado y por aquí se estaban escapando. Con razón, eso explica muchísimas cosas. Pero pues bueno, vamos a continuar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a abrir la puerta. ¡Pum! ¡Pum! Ok, aquí hay varias cosas. Oh, ese guardia había entrado por aquí al parecer. Por aquí vamos a seguir el túnel. El túnel del Chapo que al parecer también estaba en el baño. O algo que tiene mucha similitud. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Estamos? ¿En dónde estamos el infierno? Bueno, vamos a seguir brincando por aquí. Bien, lo estamos haciendo bien. La va a probar, le digo. Parece mucho, mucho por dónde se escapó el Chapo. Ok, aquí ya tenemos lo que André haciendo como un puentecito. Bien, bien. Uy, alcanzamos a saltar. Bien, 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 bien. Bien de la silla hasta tengo una idea de cómo escaparme. En dado caso de que algún día me metan a presión. Aunque claro, esto no tiene nada que ver con la... No la había visto. No tiene nada que ver con la realidad. Pero está bastante bien. Ok, aquí estamos escapando. Bien. O sea, si hay picos quiere decir que los guardias sabían que algún día van a escaparse por ahí. Y que había alguna forma de poder liberarse. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Bien, bien, bien. Mira, ya va a pasar, ya va a pasar la bola. Uf, uf. Qué tipo de trampas tan más exageradas. Vamos rápido, 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 rápido. A ver si alcanzamos, a ver si alcanzamos, a ver si alcanzamos. Sí, 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 sí. Corre, corre, corre. Bien, 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 bien. Estamos haciendo bien, 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 bien. Uy, uy. ¡No! ¡No! ¡Me agarró! Ahora sí. De gilo, de gilo. Vamos rápido, rápido, rápido. De una, de una, una. Sí, sí, alcanzamos. Bien, 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 bien. De una, de una a una. Hasta ahí hasta el fondo, hasta el fondo. Sí, sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Alcanzamos, alcanzamos, alcanzamos. No, no, no. Ahí viene, 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 viene. Uf, apenas. Uy, uy. Bien, bien, bien. Acabamos a pasar el obstáculo. Otro guardia. Uy, ese guardia es un poquito diferente. Algo tiene en la cabeza, ¿no? Este ya no es un guardia normal. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar algo para abrir la puerta. Porque no, ya me está siguiendo. Corre, 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 corre. Por alguna forma, no sé por qué me siento tan lento. Está cerrado, está cerrado. No, no, al parecer tiene que haber aquí una palanca. Me está siguiendo, me está siguiendo. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ok, aquí. Uno, uno, uno. Presiona, presiona. Corre, 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 corre. No, no. A ver, este tipo de guardia es un poquito más diferente. Como que no sé, lo siento más rápido. Bien, ya se abre la puerta. Vamos a correr, vamos a correr. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí. Sí, 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 lo hacemos. Bien, 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 bien. A saltar aquí. Uno, dos. Uy, no, no, no. Se buggeó. Bien, bien, bien. Lo buggeamos muy bien. Bien, bien, bien. Lo estamos haciendo bastante bien. Ni siquiera se dio cuenta de que estamos aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, ya no me quiero caer. Cinco. Uy, seis, siete. Bien, bien. Y al parecer pasamos lo más difícil. Lo que es de saltar se me dificulta muchísimo. Pero ya lo estamos aquí. Un poquito ha sido mejor. Ok, responsable. Ok, yo soy responsable de si presiono. Ok, vamos a presionar aquí. Y vamos a presionar este botón a ver qué es lo que pasa ahí. Bueno, creo que no tenía que hacer eso. Solamente tenía que presionar aquí. Y irnos hacia la parte de arriba. Vamos a ver hacia dónde nos dirige. Esperemos que no esté lleno de guardias. Porque lógicamente aquí nos van a atrapar. Y cafetería y formación de seguridad. Pues vamos a esta parte. Presionamos la máquina expensadora. Y al parecer me estoy tomando un gator, un ball. Y uy, se me aumentó la velocidad. Bien, bien, me está gustando esto. Uy, como que vamos a hacer un tipo de parkour. Pero me gusta mucho por la velocidad. Bien, salta. Salta. Bien, uno. Dos. Tres. Salta, 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 salta. Bien, bien, bien. Uy, es muy rápido. Está muy rápido. Está muy rápido. Bien, bien, bien. Lo estamos haciendo. Uy, me falló. Y poquito, un poquito más. Vamos a hacerlo. Uno. Dos. Está un poquito complicado por la velocidad. Pero ahora sí. Esta es la buena, esta es la buena. Ahora sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uy, bien. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Uy. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uy. Nueve. Uy, 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 uy. Diez. Uy. Uf. 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 Buenísima, buenísima. Uf. Estaba bastante complicado, eh. Pero ya como que lo pudimos controlar un poquito más. O sea, a ver cuánto tiempo llevo grabando. Ok. Un poquito más. Vamos a pasar un poquito más de nivel hasta donde podemos llegar. Y al parecer ya llegamos a la sala donde creo que pueden hablar con sus familiares. Y, ok, somos responsables de presionar este botón. Uf. Pues sí, a mí me vale todo. Así que yo soy como el chapo. Así que yo voy a agarrar todo y voy a picar todo. Así que vamos, vamos, corre, 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 corre. A ver, ¿a dónde estamos? Centro telefónico. Al parecer aquí podemos hablar con nuestra familia. Y encuentro una escalera. No puedo presionar aquí. Así que yo imagino que es la escalera que estaba aquí. Vamos a llevárnoslas. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Qué fácil es escapar de la prisión. Ok, vamos a poner la escalera aquí. Bien, vamos a subir. Ahí vamos a presionar. Y vamos a subir. Y para dónde nos va a llevar. Corre, 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 corre. No está tan complicado. Está todo sencillo. Y, ok. Ahora al parecer estamos en la ventilación más grande. No, no, no. Está muy, muy pesado, mono. Está muy pesado. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Vamos a guardar. Esperemos que se guarde, que haya un checkpoint. Porque si no, vamos a morir. ¿Y saben qué? Vamos a dejar el video hasta aquí. Lo vamos a dejar para una segunda parte. Ya que se me está descarregando el celular y no quiero perder el progreso. Así que deja en los comentarios si te gustaría segunda parte y deja tu pedazote like. Me despido y chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!